Tenemos comunicación con Alberto Escribano, es diputado del PP en la Asamblea de Madrid y candidato a la alcaldía de Arganda del Rey. Don Javier, señor Escribano, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué valoración nos puede hacer de este debate sobre el estado de la región al que hemos asistido en Madrid? Bueno, pues yo creo que es una buena forma de comenzar el curso político. Sobre todo, bueno, porque seguimos haciendo, vamos a seguir haciendo lo que seguimos haciendo el Partido Popular siempre que hemos gobernado en Madrid hace ya unos cuantos años. Bueno, que es apoyar a quienes crean empleo, apoyar a familias, apoyar la rebaja de impuestos, dar libertad, apoyar los equipamientos públicos, servicios públicos, los mejores, la sanidad. Se han anunciado inversiones en hospitales, en centros de salud, se han anunciado inversiones en educación. Bueno, yo creo que es muy positivo, creo que las encuestas nos están dando la razón, que vamos por la senta correcta. Y creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio ayer y antes de ayer una muestra de que el camino a seguir va a ser incidir en lo que ya hemos hecho, que es mucho y muy bueno. Y no, bueno, pues no confiarnos para nada y seguir en esta senda que es la que los maileños quieren. En contraposición, que voy a decir a lo que estamos viendo en el gobierno de España, que es exactamente lo contrario. ¿Cuál diría usted que son las más destacadas de las propuestas, de las muchas propuestas que ha presentado en este debate? Bueno, pues yo creo que es destacable que se siga incidiendo en llevar a cabo todas esas medidas fiscales, sobre todo, que posibilitan que en el peor momento para tantas familias y empresas, bueno, pues posibilitan, como digo, provoquen que todos tengamos más dinero del bolsillo. Que tantas familias que tan mal lo están pasando con la cesta de la compra, la inflación, el precio de la luz y todo lo que ya sabemos, pues la Comunidad de Madrid se encarga de que ese dinero se quede en su bolsillo para no asfixiar más de lo que ya lo hace el gobierno de España. Y a la vez que está ocurriendo eso, pues estamos dejando claro que es posible bajar los impuestos, como se ha denunciado, y invertir en servicios públicos, que es que se puede bajar los impuestos e invertir en lo que de verdad importa a las familias y no gastarlo en chiquitos o en embajadas ni en cosas de estas raras que le gusta a la izquierda. Es posible el modelo de Madrid y está funcionando y hay que seguir incidiendo en él. La presidenta Ayuso ha afeado a la oposición esas propuestas del todo gratis y ha dicho que eso es una realidad que no es posible. ¿Qué opina? Pues sí, pues opina lo que opina ella, es que es algo de sentido común. Bueno, como ellos saben que no van a gobernar nunca, o al menos en muchos años, porque es que están haciendo todo lo posible para que los madrileños no le den la confianza a la izquierda, no da igual si hay más Madrid, Podemos o Partido Socialista, en muchos años en la Comunidad de Madrid, pues como saben esto, bueno, ellos salen allí a la tribuna, parece aquello de la tómola, a ver quién da más, a ver quién regala más dinero, sin hablar a los madrileños como adultos, que es que lo que les están diciendo los madrileños a la izquierda es que no quieren que nos tomen como tontos, quieren que nos traten como adultos, ellos saben, sabemos todos que las cosas no se pagan solas, es obvio que el transporte no puede ser gratis porque ya se financia en una gran cantidad, aún así en la Comunidad me iba a subir hasta el 50%, ellos saben que la sanidad no se financia sola, se paga con impuestos, si lo que hay que hacer es utilizar bien el dinero de los madrileños, bajar los impuestos y ese dinero que recobre la Comunidad de Madrid, invertirlo en lo que debe ser, lo que no puede ser es que el Estado, lo dijo ayer también la señora Isabel de Ayuso, no puede ser que el Estado se esté haciendo rico, se esté haciendo caja con la inflación, y no puede ser que se niegue una y otra vez el Gobierno de España a hacer lo que ya ha dicho la Comunidad de Madrid que va a hacer con el INPF. La presidenta también ha lamentado el tono bronco de los debates parlamentarios, aunque ha reconocido que eso parece inevitable, ¿a usted qué le parece teniendo en cuenta que asiste todas las semanas a esa bronca? Pues me parece que lleva, volvemos a lo mismo, toda la razón, la señora Mónica García habla de bullying político de Isabel de Ayuso, cuando yo que estoy ahí sentado, tanto ella como sus compañeros de Podemos, me han llamado asesina, sepulturera, bueno, qué decir con el tema de las residencias, solamente el muerto, por tergracia, personas en Madrid, es algo tan chusco, que es que hay que estar allí para verlo. Y la izquierda tiene suerte que al final los debates son muy largos, solo se ve prácticamente la sesión de control, y los mayoneños, por desgracia, no se interesa en lo que allí pasa, pero es que ellos contribuyen mucho a que eso ocurra. Porque, como te digo, no paran de insultarnos, pero no solo a ellos, a todos raros es el pleno que no te dicen fascista, asesinos, de todo. Es algo que parece mentira que en representantes públicos, que debería ser algo más alto el nivel, esté como está. Ya por terminar, teniendo en cuenta que usted es el candidato a la alcaldía de Arganda del Rey, cuéntenos cómo se están desarrollando las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad. Pues mira, acabamos de terminar exactamente ayer, después de días, días de fiestas, aquí en Arganda, yo creo que somos de los municipios de España, con unas fiestas más largas, siempre ha sido así, tenemos mucha tradición taurina, tanta como que llegamos a soltar, por decirte, más de un centenar de toros durante las fiestas, ni en Pamplona se hace eso. Y bueno, pues el ambiente ha sido bueno, la seguridad, estábamos todos preocupados, ha sido buena, y tengo que lanzar una lanza en favor de la delegación de gobierno que por fin se ha puesto seria con este asunto después de lo ocurrido en Alcalá. Allí, bueno, pues allí vimos todo lo que ocurrió. Nosotros ya sufrimos aquello en 2018, y por fin este año parece que se lo han tomado en serio, Arganda ha tenido un dispositivo de seguridad conforme a lo que se merecen los agrandeños, y a una ciudad ya de nuestro tamaño, que viene muchísima gente de fuera, sobre todo el fin de semana. Y bueno, pues la verdad que todo ha salido muy bien, y esperamos el año que viene contribuir a organizarlas, pues el nuevo equipo que entre, porque la verdad que la ilusión cada vez está más, creo que Arganda se merece un nuevo episodio y dejar atrás todos estos ocho años que no nos han llevado a ningún lado. Arganda ha crecido y ha progresado cuando hablamos del Partido Popular. Todos los avances, todos los nuevos servicios, equipamientos, hospitales, palacio de justicia, el metro que llevó a Arganda hace ya más de 20 años, aunque parezca mentira, todo ha ido de parte del PP, y estoy seguro que a partir del Partido Popular no va a volver a ser así. Don Alberto Escribano, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en No Siento Cables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.